Música ¿Cuánta gente son las que se encuentran viviendo en estas condiciones? A ver son cuatro, cuatro, cuatro. ¿Y de hace cuánto que están ubicados acá en este? Tres, este hombrecito que está en comedor, ya hace un año, en julio del año pasado, como venía. ¿Tiene usted alguna ayuda del gobierno, algún plan social? No, no, no. ¿Entonces ustedes son indigentes? Indigentes, indigentes. ¿En qué forma de usar para comer? La basura, la basura sacamos verdura, carne, tiran a la gente y cocinamos. O sea, viven de los residuos de los que más personas de ellos. Claro, claro. Cuéntenos, ¿cómo es su vida diaria? ¿Cómo es la...? Tengo una residuja, tomo mi pastilla, que es por la presión, por la cabeza. ¿Usted sufre alguna enfermedad? Sí, presión arterial, tengo alta. Me endurece en un secuelo, no la tengo en las pastillas. ¿Tampoco recibe ningún tipo de ayuda por su enfermedad? No, a sus amigos me la compran ellos. Ayer me la compró un amigo y me la manda. Uno para la cabeza y otro para... para... para presión. El tema de la herida en su cabeza, ¿cuál es el problema que tiene? Bueno, estoy en un accidente y bueno, pierdo la memoria. ¿Y eso le impide a usted trabajar? Sí, sí, no me quieren ocupar. Cuando me ven a cicatriz no me quieren ocupar. Y trabajo en la construcción toda la vida. ¿Usted ya hizo el intento de buscar trabajo y no lo quieren encontrar? No me quieren tomar. ¿Usted tiene alguna familia, familiares? Sí, tengo. Tengo, pero hace años que no... No... Hay algunos que pasan, me saludan nomás, me preguntan cómo estoy y se va. ¿Pero ninguno está aquí viviendo con usted? No, 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 no. Cada uno tiene su casa y yo no. ¿Su familia le acerca la ropa o algo? No, no, no. La gente nomás me va a decir que algo. ¿Y de dónde consigue usted, por ejemplo, la ropa o las cosas para la cama? La gente atrás. La gente atrás, cocho, sábanas, todo está en ellos, cocha, todo está en ellos. O sea, ¿ustedes dependen de la ayuda de los vecinos? No, los vecinos no, de otro lado. Los vecinos, hay varios que no hay que los quieran sacar ya de acá. ¿Para que los tratan con indiferencia? Claro, claro, claro. Y bueno, tenemos abrigos, todo lo que tenemos y bueno, y pues tomo café, mayormente tomo café. ¿Y todo el tema de los abrigos, dónde los consiguen también gracias a la gente? Gracias a la gente, gracias a la gente. También lo mismo, somos tres. Y bueno, Jesús tiene 55 y el otro 56. Yo tengo 51. Yo tengo 51. Yo tengo 51.